El café del fotógrafo, episodio 81. Y os aviso que el tiempo se me ha ido de las manos hoy. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al café del fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Soy José Barceló, ya me conocéis, soy fotógrafo y soy el profesor de fotografía de los cursos online en josebarceló.com y de los cursos presenciales en Mallorca Fotográfica. Y bueno, aquí estoy, para cualquier cosa que necesitéis relacionada con el mundo de la fotografía, pues podéis contactar conmigo. Volvemos una semana más, otra semana tomándonos el café en casa. Pero bueno, seguimos un lunes más hablando de fotografía profesional. La verdad es que se me hace muy raro toda esta situación porque, bueno, he pospuesto todas las sesiones que tenía programadas estas dos semanas, lo mismo con las clases de Mallorca Fotográfica. Y bueno, creo que nunca había estado tanto tiempo sin pisar el estudio, salvo que estuviese de vacaciones, de viaje o algo por el estilo. Así que realmente se me hace muy raro. Pero bueno, creo que es lo mejor que podemos hacer porque, a ver, seguramente podría haber mantenido las sesiones y con la excusa de que iba a trabajar e ir a hacer las fotos. Pero realmente si queremos disminuir al mínimo la transmisión del virus, creo que no nos queda otra que estar en casa, intentar concentrar las compras, tanto si tenemos que ir a la farmacia o al súper o lo que sea, comprar, intentar concentrar todas las salidas, aprovechar que salimos una vez para hacer todos los recados que tengamos que hacer y salir lo mínimo posible y no, sobre todo, no aprovechar esas compras para salir y darnos un paseo. ¿Vale? Pues porque lógicamente lo único que hacemos es exponernos y exponer a otras personas si nosotros estuviésemos infectados. Pero bueno, a lo que íbamos. Os voy a hablar de un tema que tenía apuntado desde hace bastante tiempo ya, pero que justo creo que estos días nos viene como anillo al dedo. Os voy a hablar precisamente de las ventajas y desventajas que tiene no montarse un estudio en un local, sino trabajar, como fotógrafos, trabajar desde nuestra propia casa. Pero antes os recuerdo, tenemos ya la clase número 10 del curso de nivel 2. Es la última de este curso y os hablo de composición. Os pongo 30 fotografías de paisaje como ejemplos de composición. Os comento por qué las he compuesto de esa forma, de otra forma y demás. Ya sabéis que podéis suscribiros a los cursos por tan solo 10 euros al mes y que cada semana vamos poniendo esas dos clases semanales. Y bueno, que esta semana ya llegamos a las 70 clases disponibles, con lo cual empieza a ser bastante chollo lo de suscribirse a los cursos. Otra cosa importante que quería comentaros, sobre todo importante, si sois suscriptores de la Creative Cloud de Adobe, tanto sea de la versión de fotografía como si sois suscriptores de todas las aplicaciones de Adobe, Adobe está ofreciendo dos meses gratis de suscripción para compensar un poco esas molestias o esas dificultades pues que lógicamente vamos a pasar todos los fotógrafos al tenernos que quedar en casa y tener que paralizar nuestro trabajo. Para conseguir esos dos meses gratis simplemente tenéis que crear vuestra cuenta, pedís daros de baja y lo primero que os sale es un mensaje de la penalización por daros de baja anticipada. Os dice, oye, pues te vamos a cobrar 100 euros por darte de baja antes de que finalice el periodo de permanencia. Da igual, le dais a continuar y en el siguiente paso, antes de daros de baja, os ofrece esos dos meses gratis. Aceptáis y automáticamente os añade 60 días gratis de suscripción a la Creative Cloud, ¿vale? A esa suscripción de Adobe. Así que, bueno, es un detalle por parte de Adobe, pues teniendo en cuenta cómo están las cosas, el podernos dar ese margen de 60 días gratis de suscripción. Pues a mí me supone pues casi 100 euros de ahorro porque tengo la suscripción esta de todas las aplicaciones y son 50 euros al mes, con lo cual eso que me ahorro y que, bueno, que no salvamos las cosas, pero por lo menos es un empujoncito. Bueno, ya sabéis que podéis contactar conmigo para dudas, para preguntas, para sugerencias o lo que sea que haga falta a través del formulario de contacto que encontraréis en josebarcelo.com barra contacto. Y ahora ya sí, vamos a ver qué ventajas y qué desventajas tiene trabajar como fotógrafos directamente desde casa sin montar nuestro estudio fotográfico. ¡Vamos allá! Bueno, pues como os decía, vamos a ver las ventajas e inconvenientes que tiene trabajar desde casa como fotógrafos o como fotógrafas. Es algo que suele pasar al empezar, ¿no? Nos encontramos con la pregunta de qué me conviene más, trabajar desde casa o montar, alquilar, comprar un local y montar un estudio fotográfico abierto al público. Tanto una cosa como la otra va a tener sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Dependerá siempre de la situación y de lo que más nos convenga a cada uno de nosotros. Hoy lo que vamos a hacer es ver los pros y los contras que tiene el trabajar desde casa. La semana que viene, pues veremos un episodio más en el que os voy a hablar de las ventajas y los inconvenientes que tiene trabajar en un estudio, montar vuestro propio estudio fotográfico. No solo os voy a hablar de los inconvenientes, sino también, pues lógicamente, de las soluciones, porque al final los inconvenientes, pues los vamos a ver simplemente pensando un poco, pero os voy a proponer algunas soluciones o por lo menos algunas formas de amortiguar o disminuir esos inconvenientes. Lógicamente, pues dependerá siempre del tipo de fotografía que hagáis. A lo mejor, pues si hacéis fotografía de estudio cada día, todos los días de la semana, pues a lo mejor no tiene sentido trabajar desde casa. Pero según qué tipo de fotografía hagáis, pues os convendrá más a lo mejor trabajar desde casa y en otras situaciones, pues trabajar montando vuestro propio estudio fotográfico. Vamos a empezar por las ventajas, así no os desanimáis tan rápido. Y la primera de las ventajas, seguro que la habéis descubierto muchos de vosotros si estáis teletrabajando estos días, es que podéis trabajar en pijama. A ver, bueno, no es la coña, ¿no? Pero realmente no es tan exagerado como trabajar en pijama, pero es verdad que puedes llevar un tipo de ropa más cómodo que si tienes que salir a la calle, que normalmente, pues siempre nos vestimos un poco mejor, aunque tengamos que ir un poco más incómodos. A ver, yo siempre recomiendo, ¿no? Si trabajáis desde casa, pues lógicamente tener esas rutinas, vestiros como si fueseis a salir a la oficina y no andar todo el día en pijama, porque al final, queráis o no, pues eso repercute en el rendimiento. Otra gran ventaja que me parece casi casi la mejor o la segunda mejor es que no perdemos tiempo en desplazamiento. Es decir, me levanto, desayuno, me pego una ducha y no me tengo que mover y me puedo poner a trabajar enseguida. Con lo cual, dependiendo de dónde viváis, dependiendo de en qué situación estéis, eso os puede suponer un ahorro de muchísimo tiempo al día, a la semana o al mes, ¿vale? Pensad que hay gente que se está moviendo y se pierde una hora, dos horas en desplazamiento cada día. Todo ese tiempo lo podéis aprovechar o para descansar o para trabajar más o para estar con la familia o para hacer lo que os dé la gana. Otra gran ventaja que tiene el trabajar desde casa es que, lógicamente, no vamos a tener que pagar un alquiler o no vamos a tener que comprar o hacer una hipoteca para comprar ese estudio, ese local, en el que montar nuestro propio estudio fotográfico. De la misma forma, pues nos ahorramos los gastos en los suministros, ¿vale? Lógicamente no tendremos... Es verdad que, lógicamente, si nos quedamos en casa, pues aumentarán un poco los gastos, pero por lo menos no son dobles, ¿vale? No te estamos pagando dos facturas de agua, no estamos pagando dos facturas de luz, gastamos un poco más, pero no pagamos, sobre todo, todos esos gastos fijos, que suelen ser impuestos y demás, que suele ser lo que más repercute sobre las facturas en suministros. De la misma forma, con una línea de internet es suficiente, no necesitamos, pues, dos líneas de internet, una en el estudio y otra en casa. Además, según tengo entendido, te puedes desgrabar parte de esas facturas de suministros. Como gastos de empresa, como gastos, aunque seáis autónomos, os podéis desgrabar parte de la factura de la luz, de agua, de varios impuestos también que sean de vuestra casa, porque se considera que parte de esos gastos provienen precisamente de vuestra actividad profesional. Además, no tendréis gastos en material de iluminación, porque como no vais a tener estudio, se supone que tampoco no vais a hacer las sesiones de estudio en vuestra casa, ¿vale? Pero, claro, también es una desventaja eso, porque, lógicamente, no tendréis material de iluminación. Pero, bueno, lo que podréis hacer también es tener material de iluminación para utilizarlo en exteriores, con lo cual eso también depende un poco de cómo os lo montéis y cómo os planteéis esta situación. Pero, en principio, si vamos a trabajar en casa y podemos realizar todo el trabajo en casa, en principio no montaremos un estudio de fotografía en casa, con lo cual no tendremos gastos de material de iluminación. Otra gran ventaja, que parece que no tiene mucha importancia, pero sí que la tiene, es que no tenéis interrupciones de clientes que pasan por ahí. Es decir, si vosotros tenéis un estudio fotográfico abierto al público, la gente pasa por la calle y dice, ah, mira, me haría unas fotos, voy a entrar y a pedir información. A lo mejor esta gente nunca más vuelve a llamaros, nunca más vuelve a solicitar información o nunca más os contrata una sesión, pero al final se paran, piden información para ver un poco cómo es, a lo mejor incluso para cotillear, ¿no? Porque ese día tienen tiempo libre y os están interrumpiendo lo que sea que estéis haciendo. Estáis retocando fotos, estáis preparando algo, estáis modificando algo en la web, sea lo que sea que estéis haciendo, es una interrupción, os corta vuestro trabajo, tenéis que dejarlo todo y tenéis que dar esa información, si os vayan a contratar o no. De la misma forma, pues, el teléfono, ¿no? O sea, esto si estáis trabajando desde casa, también cuidado, porque si ponéis vuestro teléfono en la página web, pasa otra vez lo mismo, ¿vale? El teléfono, yo desde hace un tiempo lo he eliminado de todas mis páginas web porque al final es una interrupción bastante constante. Desde que lo quité de la web, pues, lógicamente los clientes antiguos lo tienen, me siguen llamando, pero ya no recibo todas las llamadas que recibía. Teléfono, la gran desventaja que tiene es que además nada de lo que se dice por teléfono queda registrado, con lo cual al final lo que tendemos es a confusiones, a errores, a malentendidos. Yo prefiero siempre correo electrónico, el WhatsApp, en el peor de los casos, tampoco no es que me entusiasme mucho el WhatsApp, pero es una opción y que quede todo por escrito, ¿vale? No tengo que dejar lo que estoy haciendo para contestar al teléfono, pero bueno, eso es independiente de si estáis trabajando en estudio o estáis trabajando en casa. Con lo cual, bueno, seguimos. Si estáis trabajando en casa, pues, lógicamente, disponéis de más tiempo porque es lo que estábamos hablando. No tenemos ese tiempo de desplazamiento, no perdemos tiempo con interrupciones de clientes. Entonces, si sois capaces de rendir trabajando desde casa, aprovecharéis muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Podéis aprovechar incluso los descansos para tareas de la casa. Dices, ah, pues mira, me paro ahora 10 minutos, me tomo un café y de paso ordeno las cosas de la cocina. Yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Estáis como desconectando porque estamos dejando de hacer el trabajo que estábamos haciendo y además estamos aprovechando el tiempo para hacer otras cosas que tenemos que hacer. O me salgo, me doy una vuelta y voy a comprar las cuatro cosas para luego preparar la comida. Yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Claro, cuidado porque también puede ser una desventaja porque al final estamos todo el rato haciendo cosas y no tenemos un momento de descanso como tal. Luego, lógicamente, como estamos en casa, pues es más fácil conciliar con la vida familiar, ¿no? Es más fácil el tener esa relación con la familia, el poder conectar con la familia, pero cuidado con eso que no se convierta en una desventaja en el sentido de que esa misma conciliación familiar se puede convertir en que siempre estás disponible para la familia porque como siempre estás en casa, pues cuidado con eso. Luego, lógicamente, pues tenemos una flexibilidad horaria total porque como no estamos abiertos al público, no estamos abiertos a un horario comercial, tenemos todo el equipo fotográfico en casa, tenemos nuestro ordenador, tenemos nuestro equipo para procesar las fotos en casa, así que nos podemos poner a trabajar en cualquier momento. Con lo cual, eso también es una gran ventaja porque dices, oye, pues nosotros ahora, por ejemplo, que estamos encerrados dentro de casa y mi mujer está teletrabajando por las mañanas, pues yo aprovecho y los ratos que tengo muertos antes de desayunar, luego al mediodía, cuando mi mujer hace un parón o lo que sea, y luego toda la tarde, incluso por la noche, pues aprovecho para ir preparando podcast, para retocar fotos pendientes, para mandar fotos a agencias de stock y todas estas cosas que puedo hacer desde casa. Claro, cuidado, porque aquí también está la otra cara, ¿no? Que es que te puedes tirar todo el día trabajando. Ya os digo, así como me organizo yo, pues para mí es una ventaja porque ya os digo que tenemos cualquier momento para podernos a trabajar. Luego, lógicamente, al tener menos gastos, porque no tenemos esos gastos de alquiler, no tenemos esos gastos de iluminación de estudio, no tenemos esos gastos de suministros o los tenemos reducidos, pues podemos permitirnos no hacer algunos trabajos, por ejemplo, esos trabajos que no nos llegan por no tener una puerta abierta a pie de calle, que esa es una de las ventajas de tener un estudio, el no tener esas entradas, pues tampoco no es tan preocupante porque los gastos que tenemos también son menores. Además, lo que no podemos hacer por falta de espacio, lo que decíamos, no tenemos ese estudio fotográfico, pues a lo mejor eso tampoco no nos sabe tan mal, perdernos esos trabajos precisamente porque no tenemos unos gastos tan altos que cubrir. Luego surge la importancia esta de mantener los gastos bajos, en la situación en la que estamos, que nos hemos quedado todos sin poder trabajar, porque es una cuestión de que se ha paralizado el mundo, casi casi, en parones como los actuales, claro, puede marcarte la diferencia el tener gastos, unos gastos recurrentes bajos o tenerlos más altos. Claro, si tenemos un alquiler de un estudio o una hipoteca que pagar, tenemos que pagar un préstamo, por ejemplo, del material de iluminación, tenemos pues toda esa serie de gastos, o la luz, el agua, todas estas cosas que nos seguirán llegando a final de mes, ¿vale? Pues te puedo suponer el que puedas continuar con tu actividad profesional dentro de dos o tres meses, cuando esperemos que se ponga en marcha otra vez todo o nos encontremos con que no podemos continuar porque nos hemos quedado sin ahorros. Entonces, en bajones de trabajo, aunque no sea una situación tan excepcional como la que estamos viviendo ahora, en bajones de trabajo, en temporadas bajas y demás, pues lógicamente, tener esos gastos más bajos pues nos permite más margen para aguantar. Por eso insisto siempre en que no os endeudéis para poner en marcha vuestro negocio fotográfico. Y al final un alquiler es una especie de deuda, ¿no? Si queréis alquilar un estudio fotográfico, pues oye, asumid que vais a poder alquilar eso, pero asumidlo porque sabéis que podréis soportarlo o bien porque ya tenéis unos ingresos o porque de una forma u otra vais a poder pagarlo. O si no, pues por lo menos ahorrad para hacer frente a ese alquiler lo suficiente como para daros esos márgenes en esos bajones de temporada o en bajones por situaciones excepcionales como la que estamos viviendo. Os recomendé en el episodio 66 esos ahorros, ¿vale? Para seis meses de gastos, pues para tener esos márgenes y saber decir, oye, pues vale, ahora incluso aunque estuviese seis meses sin tener ningún tipo de ingreso podría sobrevivir y dentro de seis meses volver a poner en marcha el negocio y saber que aguantaría y que podría tirar adelante, ¿vale? Por eso os insisto en que es tan importante tener esos ahorros cuando empezáis vuestro negocio fotográfico. Y ahora pasamos ya a los inconvenientes, ¿vale? Ya, bueno, las ventajas pues no me parecen pocas, me parecen muy interesantes, ya os digo, sobre todo el tema de los gastos bajos y no tener tantas interrupciones y luego el no perder tanto tiempo en desplazamientos, pero bueno, también es verdad que no todo es bonito, también tiene sus inconvenientes. Lógicamente, pues hay que saber trabajar desde casa, ¿vale? A mí personalmente me cuesta bastante trabajar desde casa, necesito el desconectar de lo que es la vida familiar, la vida del hogar, ¿vale? Y irme a un lugar en el que sé que voy allí única y exclusivamente para trabajar, me ayuda a rendir muchísimo más. Bueno, pues para poner un poco de solución al hecho este de saber trabajar desde casa, pues al final se trata de tener una disciplina, tener un compromiso con nuestro trabajo y aprender, aprovechar bien el tiempo, ¿no? No sé si os puede apetecer, os puede interesar que prepare un curso de gestión del tiempo, sobre todo dirigido al trabajo fotográfico. Me lo hacéis saber, ¿vale? Me contactáis conmigo, me escribís y decidme a ver qué os parece. Luego también lo que hay que dejar claro son una serie de normas, ¿no? En casa, decir, oye, mira, aunque esté ahí en casa, estoy trabajando, necesito mi tiempo, necesito mi espacio y no estoy disponible ni para ver lo que echan en la tele, ni para comentar lo que ha hecho el vecino, ni para nada por el estilo, ¿vale? En cuanto yo tengo mi horario, tengo mi trabajo y en cuanto acabe ese trabajo y o cambie de habitación o haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Y que diga, oye, mira, ahora ya sí, he acabado de trabajar, ya estoy disponible para todo lo demás. Entonces, aunque estéis en casa, dejar claro que el momento en el que estáis trabajando es trabajo, ¿vale? Igual que si estuvieseis en una oficina, igual que si estuvieseis en vuestro estudio fotográfico. En ese momento, en el momento ni para llamadas, ni para interrupciones, ni para nada por el estilo. Otra desventaja que tiene o inconveniente que tiene el no tener un estudio y trabajar desde casa es que lógicamente no tenemos una puerta abierta al público a pie de calle. Eso, bueno, ya os digo, para mí, pues puede ser un problema en el sentido de que no llegamos a clientes potenciales, pero ya sabéis que también tiene su ventaja y es que evitamos las interrupciones de clientes en teoría potenciales que pasaban por allí y nos piden información. Entonces, ¿cómo podemos disminuir ese inconveniente? Pues con mucho marketing online. Tener una buena página web, tener mucha presencia en redes sociales y conseguir que la gente nos conozca no por la ubicación de nuestro estudio, sino por nuestro trabajo, por nuestra página web, por el boca a boca, por todos estos motivos que no nos va a aportar directamente el tener las puertas abiertas al público. Luego, también un inconveniente que puede tener es que lógicamente nos podemos encontrar en la situación en la que tengamos que pagar un alquiler o una hipoteca un poco mayor de nuestra casa para tener espacio en casa. ¿Para qué? Pues para tener un rincón para nuestra oficina o incluso tener un espacio dedicado al estudio fotográfico. ¿Vale? Aunque no sea un estudio fotográfico abierto al público, pues a lo mejor sí que os puede interesar tener un rincón o una habitación a lo mejor para hacer bodegones o algo por el estilo. Y luego también tener un espacio para almacenamiento. Pues vais a necesitar un poco en función de la especialidad a la que os dediquéis ese espacio para el almacenamiento. Puede ser mínimo, puede ser mínimo además si externalizamos algunos servicios. Imaginaos que tenéis que imprimir fotos, pues oye, si lo mando a imprimir a un laboratorio externo no tengo que tener un espacio con la impresora, con los papeles, con una estantería para guardar las copias que ya tengo impresas y tengo pendientes de entregar y todas estas cosas. Lo mismo, o sea, el estudio fotográfico. Siempre podéis alquilar un estudio y si no, pues ya os digo, tendréis que dedicar un pequeño espacio de casa a ese estudio. Con lo cual, eso puede suponer que a lo mejor tenéis que alquilar una casa un poco más grande o pagar una hipoteca de una casa un poco más grande precisamente para tener ese espacio. Otra gran desventaja es que no disponemos de estudio. Entonces, en el momento en el que tengamos un trabajo en el que necesitemos un espacio, un estudio fotográfico en el que poder hacer esa sesión, lógicamente tendremos que alquilarlo. Normalmente, alquilar un estudio fotográfico en una sesión individual sale más caro que tener un estudio en el que vamos haciendo sesiones de continuo y tenerlo o bien en alquiler o en propiedad, da igual, pero al final nos va a salir más caro alquilarlo de forma puntual. ¿Qué pasa? Aumentamos el gasto, pero al final lo que vamos a hacer es repercutirlo en esa sesión en concreto. Es decir, cogemos una sesión de retrato y dices, oye, pues si yo tendría que ponerle un precio de 100 euros y alquilar el estudio me cuesta 50, pues el precio de esa sesión es de 150 euros y ya está. Me explico al final, se lo vamos a repercutir a la sesión, pero claro, lógicamente, el fotógrafo que tiene su propio estudio, pues a lo mejor en lugar de 150 puede cobrar 120, porque es la diferencia de gastos que le supone el tener ese estudio fotográfico e ir haciendo sesiones de continuo, con lo cual es algo que también tenemos que tener en cuenta. Yo personalmente pues alquilo mi estudio, o sea, el espacio que tengo yo lo alquilo y normalmente lo que hacen los fotógrafos que vienen a mi estudio es juntar dos o tres o cuatro sesiones y en lugar de alquilármelo una hora suelta, me lo alquilan pues media jornada o una jornada completa y así les sale más barato, ¿vale? Lo digo porque es una opción, si tienes que alquilar un estudio, intentar unificar sesiones y aprovechar esos descuentos que normalmente hacen cualquier sitio que alquilen estudios fotográficos, normalmente hacen esos packs de media jornada o de jornada completa y sale más económico. Los que me alquilan el estudio, claro, aquí también hay una cuestión, ¿no? Normalmente, claro, como fotógrafos vamos a ir al estudio de otro fotógrafo o vamos a alquilar otro estudio en el que seguramente si alquilan ese estudio es porque algo hacen de fotografía y, claro, la gente que me alquila el estudio a mí normalmente es porque ya me conoce y confía en mí y ¿qué pasa? Que saben que no les voy a hacer la competencia. Claro, daos cuenta que vosotros alquiláis un estudio o os vais al estudio de otro fotógrafo y os lleváis a vuestros clientes a otro fotógrafo. Claro, lo que puede pasar que de hecho me pasó a mí una vez, me llamaron unos clientes de un fotógrafo que me había alquilado del estudio y habían hecho una sesión allí, se ve que se quedaron con el nombre del estudio, o sea, que se quedaron con mi nombre y me llamaron para pedirme precio para una sesión parecida a lo que les había hecho el otro fotógrafo. Claro, no me parece correcto, no me parece éticamente correcto, entonces lo que hice fue avisar al otro fotógrafo, le dije, oye, mira, que es que me acaban de llamar tus clientes, me están diciendo que les pase un precio para hacerles una sesión. Al final, lo que yo entiendo es que somos compañeros por encima de cualquier cliente o de cualquier tipo de competencia, ¿vale? Entonces, claro, se trata de que si tenéis que alquilar un estudio, busquéis algún fotógrafo o alguien que alquile estudios y que realmente sea de confianza, que sepáis que en el caso de que pase algo parecido a esto, no le va a llamar y va a decir, ah, pues sí, mira, te paso un precio, además te lo hago más barato que el fotógrafo que me alquilo en el estudio y así consigo un nuevo cliente, ¿vale? Ya os digo, desde mi punto de vista eso es, vamos, un tremendo, tremendo el hacer algo de este estilo. Pero bueno, más inconvenientes que tiene el trabajar desde casa, pues que no vamos a dar una imagen tan profesional. Lógicamente, el tener un estudio fotográfico pues da una imagen, ¿vale? Con lo cual, todo eso lo vamos a tener que compensar con el resto de aspectos. Si tenemos que hacer una sesión, la vamos a tener que hacer muy bien, hablar muy bien con los clientes, tener una capacidad de comunicación mucho mayor, dar una imagen en la página web muchísimo más profesional que si tenemos un estudio fotográfico que eso nos va a ayudar lógicamente a dar una imagen, de que vamos en serio, de que realmente nos dedicamos a esto, etcétera, etcétera, etcétera. Otra gran desventaja, y esto sí que depende un poco de vosotros, pero es muy importante y es que te puedes encontrar en la situación en la que no desconectamos, ¿vale? Estamos todo el día haciendo, o sea, estamos todo el día en casa, estamos todo el día trabajando y nos encontramos que si desconectamos estamos haciendo labores del hogar, ¿vale? Con lo cual tampoco paramos. Aquí se trata como solución, como amortiguación, hacer un propósito firme y decir, oye, mira, trabajo de tal hora a tal hora, aunque sean salteadas, aunque sean horas sueltas, sea como sea, pero saber en qué momentos paramos y en qué momentos estamos trabajando, ¿vale? Tenemos que tener una cosa clara y es que siempre, siempre, siempre va a quedar trabajo pendiente. Nunca vamos a acabar el trabajo, porque en el momento en el que acabemos el trabajo, al día siguiente no hace falta ir a trabajar, ¿vale? Con lo cual es muy raro encontrarte una situación en la que no tienes trabajo, con lo cual siempre vamos a dejar trabajo pendiente. No hay que estar, ah, no, no, me voy a dormir a las 3 de la madrugada porque todavía tengo que retocar unas fotos. Oye, no, orgánízate, gestiona bien tu tiempo y al día siguiente retocas esas fotos y continúas con otro trabajo que tengas pendiente, pero hay un momento en el que tenemos que parar. Otro inconveniente que le veo es el hecho de que hacemos a la hora de que tengamos que entregar las fotos. Claro, se puede dar la situación, hemos hecho unas fotos en el exterior, ha salido genial la sesión, súper contentos los clientes, pero tenemos que coger y nos han pedido que les imprimamos una serie de fotos. A lo mejor las fotos digitales se las hemos entregado virtualmente por WeTransfer o Dropbox o como sea, pero nos han dicho a ver si le podíamos imprimir unas fotos. Entonces, claro, nos encontramos con que tenemos que entregarle algo físico y no tenemos un lugar físico al que venir o al que vengan los clientes a recogerlo. Entonces, se trata un poco de darle la vuelta, ¿no? Ya un poco a través de los mensajes, de la comunicación en la página web, de la forma de hablar con los clientes durante la sesión y demás, ir un poco como educando, ir un poco transmitiéndole esa idea a los clientes y hacerlo incluso como algo guay, ¿no? El decirle, oye, mira, pues te invito a un café y te entrego las fotos y las comentamos ahí en la cafetería, que hay una cafetería que es súper chula en el barrio, lo que sea, o incluso el plantearle de el voy a ir a tu casa a entregarte las fotos, con lo cual, oye, soy tan profesional que ni siquiera te vas a tener que molestar en moverte de tu casa para que te entregue las fotos. Cuidado con eso también porque puede ser un gran devorador de tiempo, ¿vale? Porque lógicamente no es nos tomamos un café en cinco minutos, te entrego las fotos y cada uno a su casa. Te entrego un café para enseñarte las fotos, supone que podéis perder media hora o una hora de vuestro tiempo que podíais estar dedicando a trabajar en otros trabajos que tengáis pendientes. Y luego, pues lo mismo, si tenemos que hacer una reunión con un cliente potencial, nos encontramos con la misma situación, ¿no? ¿Dónde hacemos esa reunión? Pues nos pasa lo mismo, ¿vale? Intentar primero minimizar las reuniones, ¿vale? Esto es lo mismo que las interrupciones de clientes por teléfono o las interrupciones de clientes que pasaban por delante del estudio, ¿vale? Vuelve a pasar lo mismo. Las reuniones con clientes hacer única y exclusivamente las que sean ultra necesarias. Intentar minimizarlas al mínimo porque nos comen media mañana para una reunión que en general no es necesaria para nada, ¿vale? Eso, tengáis o no tengáis estudio, es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Bueno, un poco como una conclusión, ¿vale? Tened en cuenta que no es una lista de pros y contras, ¿vale? No sé si hay más ventajas o más inconvenientes, sino que cada uno de vosotros debería valorar personalmente qué ventajas pesan más y cuáles menos, ¿vale? Por ejemplo, oye, pues si vivís en el monte y tenéis una hora de desplazamiento hasta el local comercial que podáis alquilar, pues lógicamente perdéis muchísimo tiempo y ahí a lo mejor compensa muchísimo el trabajar desde casa o si vivís en las afueras y tenéis que alquilar un local cerca de casa, pues a lo mejor será poco comercial porque estará en las afueras de una ciudad y si alquiláis el local en el centro igual os tenéis que gastar mil o dos mil o cinco mil euros al mes, con lo cual los gastos se disparan, ¿vale? Entonces, si a lo mejor ya tienes un pisito y no tienes espacio ni para un escritorio o no te apetece cambiarte de casa, pues a lo mejor también dices, oye, pues me compensa más un local, es un poco valorarlo, ¿no? Cada uno valorar su situación personal y ver un poco, por eso os hablo, de ventajas e inconvenientes generales y que luego cada uno pueda decidir. Yo personalmente en mi situación, bueno, tengo mi casa, tengo mi estudio y mi justificación para tener el estudio y trabajar en el estudio es que lógicamente estoy impartiendo clases en cursos presenciales y ese es el motivo principal por el que mantengo el local porque, bueno, luego también la gran ventaja que tengo es que estoy a diez minutos andando desde casa, con lo cual pierdo muy poco tiempo en desplazamiento y siempre trabajo a puerta cerrada, es decir, el estudio no lo tengo abierto al público. ¿Por qué? Pues porque allí donde tengo el estudio y por el tipo de trabajo pues me pesan más las interrupciones de los clientes de las que os hablaba antes que los clientes potenciales que pueda conseguir o que pueda perder por tener el estudio cerrado. ¿Vale? Al final mis clientes normalmente entran por la página web o vienen con cita previa o vienen recomendados por otros clientes que ya he tenido y es verdad que alguno entra porque ve la puerta de la oficina abierta pero vamos, que igual es uno o dos que pueden interrumpirme al mes y normalmente cuando vienen es porque realmente están interesados porque ya os digo estoy con la persiana bajada con lo cual es raro que entre alguien simplemente para pasar el rato. Además, intento ya educar mucho desde la web lo que os he dicho lo de quitar el teléfono lo de avisar de que oye pues contactadme antes de venir porque no tengo abierto al público pues todas estas cosas al final me ayudan mucho a aprovechar mejor el tiempo y además, bueno, si no tuviese esos cursos presenciales seguramente lo que haría sería que me buscaría la forma de poder grabar cursos online en casa o en exteriores y dedicaría una habitación que tenemos pues a un estudio para bodegones pues ya que tengo el material de iluminación pues poder hacer algunos bodegones en casa pero si no, ya os digo pues si no tuviese esos cursos presenciales seguramente optaría por no tener estudio fotográfico como tal. Así que bueno, eso es lo que os quería comentar hoy sobre las ventajas y los inconvenientes de tener o de trabajar en casa como fotógrafos así que bueno, muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio y ya lo sabéis si os ha gustado pues podéis comentárselo a vuestros amigos a vuestros conocidos mandarlo por whatsapp o compartirlo en redes sociales porque puede que a vuestros conocidos pues también les interese y a mí pues lógicamente me ayuda muchísimo a que el café del fotógrafo llegue a más oyentes cada día ya sólo con eso estáis dándole un buen empujón al programa ya lo sabéis pero también quiero daros las gracias a todos los suscriptores y suscriptoras de los cursos porque ya sabéis que hacéis que todo esto siga adelante cada día de una forma un poquitín más sostenible de verdad que muchas gracias mucho ánimo y a disfrutar de verdad y a disfrutar